¿Cuál es la política de diversidad de Gire Rapi Pago? Nosotros decimos que en Gire todas las personas con sus talentos y capacidades son bienvenidas. Para nosotros el centro de la estrategia son las personas. Y de ahí que acompañamos el desarrollo de cada persona, desde sus capacidades, en su singularidad, en el rol que la persona elige y obviamente que sea funcional en el negocio. Trabajamos en distintos tipos de diversidad. Una tiene que ver con la etaria, con la étnica, también con la diversidad sexual. Y hace poquito incorporamos género y también discapacidad.